A raíz de unas declaraciones del Ministerio Público en el día de ayer, el video que se ha viralizado, más bien de una jovencita de esperanza de 12 años, una menor que está embarazada, que ya tiene 7 meses de embarazo, Jompeame, que es una plataforma dominicana para recaudar fondos y ayudar a causas nobles, pues ha colocado su historia y ya le han hecho la solicitud de que debe retirar en los próximos 7 días. Santi. Sí, así es. Buenas tardes, compañeros. A la persona que nos sintonizan, el Ministerio Público pidió 7 días de plazo para que Jompeame retirara el video de las redes sociales. Nosotros lo mostramos el día de ayer. ¿Y por qué tanto tiempo? La niña. Entonces tenemos vía telefónica a Katherine Motica, que es directora ejecutiva de esta fundación, para que nos explique, porque ayer la Olga Dinal Llaverías la llamó, ¿verdad?, para que fuera a su oficina para reunirse con ella. Tenemos en vía telefónica a Katherine Motica. Buenas tardes, Katherine. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Queremos saber tu opinión sobre este llamado que hace el Ministerio Público a ustedes para que retiren el video de las plataformas digitales. Sí, mira, la razón por la cual son 7 días es porque ellos nos están pidiendo que retiremos todas las publicaciones que involucren niños y niñas adolescentes de nuestras redes sociales. Katherine, ¿es porque la joven es menor de edad que piden que eliminen ese video? Ellos entienden que nosotros estamos vulnerando los derechos de la niña y niña adolescente, no solamente de la joven, sino en general del contenido que nosotros hacemos que incluye niños y niña adolescente. Ok, ¿y si hubieran puesto ese video con la cara de la niña en Blair, borrosa? Nosotros subimos el video de la niña con la cara tapada. No, la cara de la niña nunca se ve. En uno se veía un poquito sombreado. Y ni se dice tampoco dónde vive. Y tiene un seudónimo porque ese no es un nombre verdadero. Pero ustedes mencionan... Ah, ese no es un nombre verdadero. Ustedes mencionan... Y aparte de eso, teníamos autorización de los padres firmada para poder publicar este video. Ellos tienen autorización del padre para publicar el libro. De la ley. Es la ley. Se fundamenta la decisión en la ley. Sí, pero que Michael, yo considero que no sale el rostro de la niña, ni sale el nombre real. No, no, no. Pero es un video tan convincente que te convence de que es una de las causales que hay que... Obligados, porque es un caso que pasa todos los días en los barrios de la República Dominicana. No se puede tapar el sol con un dedo, porque de lo contrario, en vez de ayudar a superar el problema, lo que estamos echándole más leña al problema. Eso es así. Creo yo, es mi punto de vista. Ella es una de miles. Aquí tenemos miles de jovencitas que... Ahora, si frontalmente tú la pones, que el barrio entero sabe que está la niña que tiene el problema, que se sabe su nombre, ya es otra cosa. Pero si se puede probar que ese caso, y pienso que sí, porque ellos no van a jugar con la verdad, Es la visibilidad que se cuestiona, Alex. Es la visibilidad. Pero no sale la niña, no sale su rosa, no sale su nombre. Caterine, una pregunta. ¿Tú crees que es por el tema de las tres causales que el Ministerio Público te está pidiendo que retire el video? Exactamente. Yo entiendo que no realmente. O sea, no entiendo, porque es que no es ese video, todos los videos de niños y niñas. Exacto. Quizá este fue el detonante, Caterine, por el escenario que estamos viviendo en este momento. Realmente yo me inclino más a un tema de censura, entiendo. Realmente. Ahora no sé. Es que nosotros no nos involucramos en ese tipo de temas, ¿te entiendes? Porque realmente nuestra institución con ese caso que ya había salido del 26 de febrero en diferentes medios de noticias y que nosotros cogimos porque nos los enviaron, era darle ayuda a ella realmente. Yo creo que la labor de John Peame es muy loable. Y hay que aplaudirla. Porque ellos, lo que deben hacer el Ministerio Público y el Estado es lo que está haciendo John Peame. Visibilizar esos casos para canalizar las ayudas. Inclusive tienen un caso de una niña que parece elefantiasis, tiene tumores en una pierna. ¿Ese también te lo mandaron a retirar, Caterine? Todos los casos que tienen niños y niñas adolescentes, estén sorriendo, estén tristes, estén lo que sea, yo tengo que retirarlos. Eso es lo que dice exactamente la comunicación. Bueno, muchas gracias, Caterine. Y me imagino, obviamente, que vas a proceder a actuar al respecto. Nosotros siempre estamos del lado de la ley porque la idea es ayudar. Nunca, o sea, en mi vida yo ya estaba involucrada en algo así, que es de récord. Pero tenemos que ver cómo proceder porque realmente es muy difícil operar cuando nosotros, gran parte de nuestro caso, son de niños y niñas adolescentes. Seguir operando en el país. Lo lamentamos muchísimo, pero entendemos que ustedes van a hacer lo correcto. En los próximos días, yo sé que a través de tu plataforma vas a dar información al respecto. Un abrazo solidario para ti también porque agradecemos toda la labor que ejerces a través de Jompeame.